Bienvenidos todos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Sí, lo sé, llevo bastante tiempo sin subir vídeos, soy consciente, así que os voy a pedir que si os gusta el contenido, si os gusta este vídeo, lo apoyéis con un me gusta y también con un comentario. ¿El por qué? Es muy simple. Si los vídeos tienen me gusta, si los vídeos tienen comentario, se posicionan mejor, llegan a más gente. Y la verdad es que tengo bastantes ganas de subir vídeos, así que os pediría que me hicierais ese favor y apoyarais el vídeo. Dicho esto, vamos con el contenido, vamos con lo que quiero hablar hoy. Ya sabréis todos que Ter Stegen se va a operar, será operado este jueves en Suecia. Desde el club no se habla literalmente de una operación, sí de un procedimiento terapéutico, pero vamos, que se va a operar, se va a perder la Eurocopa y va a estar este verano recuperándose de este problema en la rodilla que lleva bastante tiempo lastrándole o al menos esa es mi sensación. El propio Ter Stegen ha publicado en su Instagram un mensaje donde lamentaba que se iba a perder esta Eurocopa y también ha hablado un poco de este final de Liga del Barça que ha sido bastante decepcionante. Lo primero que quiero decir, a Ter Stegen, chapó, podría haber ido a la Eurocopa, no sabríamos si iba a ser titular, seguramente no, pero podría haber ido y por cualquier problema de Neuer, podría haber jugado una Eurocopa que podría haber ganado perfectamente y a diferencia, por ejemplo, de nuestro gran Samuel Umtiti, pues ha decidido perderse una competición internacional con su selección y se va a operar. Recordemos lo que hizo Umtiti. Umtiti quiso ir al Mundial teniendo un problema en la rodilla y ya hemos visto qué ha pasado hasta ahora con Umtiti. De hecho, es un Mundial que sí, lo ganó siendo titular, todo lo que tú quieras, pero tras ese Mundial Umtiti pasó de ser uno de los mejores jugadores del mundo en su posición, a parecer prácticamente un exjugador. Así de claro lo digo, un exjugador. Así que por mi parte, a Ter Stegen sobre este tema, chapó, porque desde mi punto de vista está haciendo lo correcto. Aprovechando esta noticia, también quería hablar un poco de Ter Stegen, que como sabréis, pues ha sido un poco señalado por algunos aficionados del Barça en este último tramo de la temporada. Y es cierto que Ter Stegen no ha estado a su mejor nivel, o al menos no ha estado al nivel al que nos tenía acostumbrados. Viendo esta noticia de que se va a operar, seguramente la rodilla le haya lastrado a su nivel a lo largo de esta temporada. Pero aquí, en este canal, a Ter Stegen no lo vamos a matar. Todo lo contrario, todo mi apoyo para mí es claramente el mejor jugador que el Barça puede tener bajo su portería. Y me gustaría dedicarle unas palabras a todos estos críticos que han aparecido ahora, ¿no?, de la nada, dando a entender que Ter Stegen no es el portero que necesita al Barça, a estos haters. Por favor, un poquito de respeto para este jugador. Que sin Ter Stegen no hubiéramos ganado nada en los últimos años, y de lo poco que hemos ganado, hay que darle mucho las gracias a este hombre. Un respeto para Ter Stegen. Un respeto para uno de los pocos jugadores que demuestra amor por este escudo. Que demuestra compromiso. Que cuando no le salen las cosas, se le ve realmente afectado. Que cuando el Barça hace el ridículo, siempre sale a dedicarle unas palabras a los aficionados. Que cuando el Barça hace el ridículo, siempre sale a dedicarle unas palabras a mí, a ti, que estás viendo este vídeo, y a cualquier seguidor del Barça. No todos lo hacen, ¿eh? No todos lo hacen. No sé cuánto tiempo lleva mal con la rodilla. Supongo que bastante tiempo. Supongo que bastante tiempo. Aguantó mientras el equipo tenía opciones de título. Porque seguramente Ter Stegen, si hace dos meses la temporada ya hubiera estado muerta, ya se hubiera operado. Ya se hubiera operado para la próxima temporada estar al 200%. Pero no. Aguantó. Otros no hicieron lo mismo. Compromiso total con el club que le paga. Compromiso total con el escudo. Compromiso total con la institución. Compromiso total con los aficionados. En general, compromiso total con el Barça. Por mi parte, cero dudas sobre Ter Stegen. Todo mi apoyo, todo mi cariño, todo mi respeto para él. Espero que pronto lleve el brazalete, porque es de los jugadores que más se lo merece. Y espero que se recupere bien de la rodilla este verano y vuelva en perfectas condiciones porque, sin duda alguna, el Barça necesita al mejor Ter Stegen. Poco más. No quiero alargar mucho más el vídeo y necesariamente cortita, al pie, un buen pase. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Repito lo que he dicho al principio. Si os gusta el contenido, agradecería muchísimo que lo apoyéis con un me gusta, con un comentario. Si os gustan mis vídeos, aparte de este, echarle un ojo al canal. Y si os convencen, os podéis suscribir. También seguirme en mis redes sociales, sobre todo en Twitter, donde comento diariamente información sobre el Barça. Doy mis puntos de vista que a lo mejor no pueden salir en el canal. Ya os digo, van a venir muchísimos vídeos, así que estad atentos y nada más. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.